... Lo queríamos generar, y así fue, un ámbito de intercambio, de debate, de opiniones, acerca de la propuesta y la realidad sobre la cual están trabajando cuatro universidades de la región, con fuerte presencia en nuestra ciudad y en la región, acerca de cuál puede ser el aporte, y cuál es concretamente, y cuál puede ser el aporte y los desafíos hacia el futuro de las propuestas académicas, del trabajo de la educación superior, cómo articular esos conocimientos y saberes con las cuestiones que demanda nuestra sociedad, ya sea para resolver cuestiones pendientes o para generar políticas y acciones concretas para el crecimiento y el desarrollo futuro. Una jornada donde las universidades que estamos radicadas aquí podremos exponer nuestros planes, nuestros proyectos, en concordancia con el desarrollo regional de toda la provincia de Entre Ríos. Un poco lo que uno ve que en Gualeguayú, como en muchos otros lugares de la provincia, ya se va haciendo una especie de política de Estado, dado esto de generar polos educativos alrededor de lo que es la presencia de las universidades, especialmente, en nuestro caso, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, hay toda una política nacional del gobierno nacional, del gobierno provincial y de las propias universidades nacionales que están cumpliendo un nuevo rol en estos últimos años, en el sentido de un mayor compromiso social de las universidades, de una mayor inclusión de estudiantes, y de orientar un poco el trabajo de investigación y de extensión a los problemas reales de la sociedad. Esta idea de polo educativo trasciende Gualeguayú, tiene una mirada mucho más macro y creo que eso lo potencia. Una mirada regional, sí. Hemos decidido, conjuntamente con otras instituciones educativas de la ciudad, de educación superior, de nivel terciario y universitario, avanzar en la creación de un polo educativo en lo que es el predio del ex frigorífico Gualeguayú, trabajando conjuntamente con la provincia, con el gobernador Ibarri, el ministro de Educación, el doctor Laurito, para hacer las gestiones necesarias para conocer los fondos para la construcción de los edificios. Pero más allá de eso, creemos que apostar al desarrollo de conocimientos y saberes, generar un polo educativo, va a ser un aporte superador al desarrollo, al crecimiento de la ciudad, y también políticas activas que donde tiene que estar el Estado para generar igualdad de oportunidades para todos, en el acceso a la educación, en el acceso a la formación, para el desarrollo personal, no sólo en el trabajo desde el punto de vista económico, sino para que nuestros jóvenes se puedan capacitar y trabajar en lo que realmente quieren y eso lleve al desarrollo integral de su realización como persona. Un poco lo que viene planteando nuestra universidad, vincularse con el medio, en este caso la práctica concreta a partir de los municipios, de la región productiva. Sí, está tomando cuerpo un discurso desde hace mucho tiempo en la universidad, pero que hoy tiene acciones concretas, que es trabajar institucionalmente, multidisciplinariamente, y aportar desde la universidad el conocimiento para poder tener mejor calidad de vida en nuestra sociedad. ¿Qué hace medio siglo era un sueño de que los jóvenes en terrenos puedan quedarse y realizarse en la provincia? Sí, sí, eso lo planteó muy claramente el rector de Luner, el ingeniero Gerard, cuál es la realidad de la erradicación de los jóvenes, cómo hemos exportado y cómo han emigrado jóvenes profesionales, científicos de nuestra provincia y cuánto nos ha costado retenerlo en los últimos 50 años. Esto se ha empezado a revertir en los últimos años, pero se ha revertido producto de políticas concretas, de inversión en nivel universitario del Gobierno Nacional, en políticas activas del Gobierno Provincial, pero estas son medidas que son para el mediano y para el largo plazo. Pero bueno, se empezaron a ser y ojalá empezamos a... Esto que se empezó a revertir, se consolide en el tiempo, y tengamos nuestros propios recursos humanos, porque toda esa inversión, todo ese desarrollo, todo ese objetivo, sin el recurso humano apropiado y capacitado, es imposible llevarlo adelante. Bueno, uno se siente un poco que la UNER ha sido pionera en generar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la UNER tiene 41 años, está radicada en 5 ciudades de la provincia, más una carrera en la ciudad de Villaguay, y en esos 41 años ha venido desempeñándose de codo a codo con toda la comunidad, que fue creada por nuestra comunidad entrerriana, fue sostenida por nuestra comunidad, y bueno, hoy tenemos esa trayectoria que nos avala y nos proyecta con muchísima expectativa al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!